No estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, tal que Dios hizo en quererte, para hacerme sufrir más. Y siempre fuiste a donde no existí, a darte para mí un reloj. No, muchos regresos se encontraban, el calor que me daba, el amor que me daba, Señor. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar. Y siempre fuiste a donde existí, a darte para mí un reloj. Y siempre fuiste a donde existí, a darte para mí un reloj. Y siempre fuiste a donde existí, a darte para mí un reloj. Y siempre fuiste a donde existí, a darte para mí un reloj. Y siempre fuiste a donde existí, a darte para mí un reloj. Y siempre fuiste a donde existí, a darte para mí un reloj. ¡Gracias! ¡Gracias!